hola parceros todo bien estamos acá de vuelta en una con que es normal en latinoamérica esta vez voy con fenrir de jungla vamos a ver qué tal no salen esta partidita y pues más que todo quise jugar fenrir porque un amigo me dijo que jugara fenrir jesús pajero un saludo para él saludo para ti maniga y porque quería mirar este skin es que este skin es bestial vamos a ver qué tal no sale la partidita bueno tenemos un tanatos en contrario no me hago cuenta y malo quita la cosa también un tira entonces vamos a dejar también con el invadido por acá no se de que vengan listo parece que no van a invadir voy a saltar arriesgándome a que vengan vamos a ver vamos a ver Eso fue matarse ahí Eso fue suicidarse ahí, mejor dicho Super pokeado estoy, a ver Bueno, ahí estaba flammeándome un poco, Jano Dale la Fibre Blood, no sabe poner el portal y me flamea a mí, está bien Cuatro de allá es un clan, esto puede estar interesante Esto puede estar bastante bueno Realmente vamos a concentrarnos lo más que podamos a ver si hacemos una buena partida Los enemigos van a acceder a la derecha Listo, tengo las runas Va a ser nivel Va a ser minuto 3 y aún no tengo ulti Acá está el mira No tengo ulti No lo voy Porciape, tu tu izquierda está en ataque Los enemigos se retornaron, la izquierda iché Listo. Me salió bastante bien eso ahí. Lo que me sorprende es que... Todavía me sigo pensando es que el Positón no soltó el Kraken ahorita. Además que pensó que ya... No había mucho que hacer y... Está bien. En realidad no estaba nadie cerca. Tánatos estaba muerto. Adiós. Tu torre izquierda está bajo ataque. Tu enemigo ha sido salvado. Bien, espléndido. Estamos ahí en gankear esa posición. Ya que tengo ulti. Este no tiene bits. El Positón no se puede hacer. Ya está. No. 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 No creo que... No creo que esperara una rotación tan brutal. Eso sí es. No creo que el Positón no está bajando... No. 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 ¡Gracias! No creo que acá venga el... El tanto, o sea, no está en medio, bueno... No hay problema Listo, ahora si me empiezo a hacer el Jotun de una vez Vamos por dañito A ver si les partimos esa Jeta A ver, qué sé Este pelo lo tengo como que rebelde Me motilé antes de irme por allá En la final latinoamericana Pero bien, así me quiere Candy Y Jesús Pajero No hay problema 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 Me duele de menudo rec Y yo no me era necesaria esa... Saba golpeada ahí mía Ah, qué... Retardado, por dios Bueno, de vez en cuando en un rack está bueno, para recordarle a uno que hay otra gente también allá pensando y no se la han dejado hacer fácil, esa esquina es poderosísima. En el tato están en el niel. ¡Uy, ok! ¡Lol! Mi jadita me había agarrado con el tackle. Se pasó de verga a nuestro amigo. No me acuerdo que cuando yo empecé a jugar me preguntaba por qué los básicos de Fenrir no se veían así como el 3 para que se vieran así muy poderosos. Así como el Brutalist y me contaban que el 3 de Fenrir antes sacaba críticos. Me imagino como habrá sido la locura. Yo no jugué en eso. Yo empecé a jugar desde que salió Gap. Cuando yo iniciaba Gap estaba ahí en primera pantalla. Yo empecé a hacer un 1v1 GG a nuestro amigo Medusa. Vamos a robar esto acá rápido si no nos pillan. Esto es robado. Lo mismo con esto. Me arreglo mucho gastando el salto ahí pero igual tengo la ulti para correr si es necesario. No. Está aquí. Lo fallece y salto ahí Qué retardado Bueno Ya sé que tengo que tener más cuidado con esos saltitos Pues me voló estúpidamente ahí ¿Qué tienen ellos? Uno, dos, tres físicos Vamos por esto Un centering guard y nos vamos LOL, ¿cómo se me va así? No se me puede ir así Bueno, pero había utilizado el 2 que la... Un mena speed El juego no tiene que tener eso en cuenta Ah, idiota Bueno Bueno, ese Shivalan que está muerto No he utilizado Probablemente No, 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 no No, 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 no No Mira dragón Ya tengo bits completos Ahí cuánto fue, uno por dos Uno salió muy bueno Bueno, pero igual estoy bastante bien Aunque pues el Zetanatos tampoco va mal Solo el lleva sin devoro Y eso, él se ha muerto una vez más que allí Y ha matado a uno menos Entonces, como que bastante malo por mí O él ha farmeado muy bien Fender que hace poco de tiempo No era una de las junglas más que he quedado Y ya La que se vean que si Thor no está libre Logo, vuelvo allí en una liga agarrame Aquí Oh, el último Y se devolvó Asset Muy bien Me salió bien y se gankeó ahí Eso es lo que un junglao uno tiene que saber hacer Yo estaba a punto de empezar el speed O bueno, ya lo había empezado Y dejé de hacer el speed por ayudarla Si me hubiera salido mal ahí, hubiera perdido potencial Pero bueno, nos salió bastante bien ese gankeo Ya viene Ya hay Ymir, ya hay Ymir, entonces no hay problema Vamos a saludar a Kay, nuestro amigo Ymir Y vamos para jungla que tiene Poseidon, menos ya tiene bits Palanque también, pero uno Se podría hacer un buen focus En caso de ulti Y... Y... Los compré hace como 20.000 años Bueno, menos mal no se le dio por tirar ninguna torre porque... Porque ellos tenían un niño no apagó y... Ni uno ni otro tumbó Y... Ni uno ni otro tumbó Ahí está Ahí está Aunque este ymir Aunque este ymir Enemí, ultimate, incareful Enemí missing left Cancel that Ya me vieron No se le dio por ahí No se le va a dar su truco Por ahí está Uy... Y... 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 La... Y... ¡Suscríbete al canal! 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 Entonces aquí está el enemigo de la la izquierda. Atáñame la torre izquierda. ¡Aquí está! ¡Aquí está! ¡Aquí está! ¡Vamos! ¡Vamos a matar! ¡Vamos! y hoy se ve peligroso se ve que le agasó las skills Listo suficiente de tiempo acá usando esta gente. Vamos fuerte, vamos fuertes. ¿Por qué me podría ir? Me voy a ir por crítico, si quiero crítico. Vamos a probar a ver qué tal. Esos días mi amigo Raycup se había montado un crítico todo extraño con Fenrir. Vamos a ver. A ver qué tal nos va. También me gusta combinarlo con... Pues para él asome. Pues si quedamos mal, pero pues... Ya sé que nos salió la mano. El enemigo ha sido slain. Atac, fire giant, fire giant. Atac, just taking enemies in right lane. Atac, fire giant. Comentimos errores en la final que es, pero... Pues que se supone que no vamos a corregir. Que vamos a corregir para la próxima flecha. La reina de la fecha es la falta de la que es... No, se me pese. No, no. A ver si me pese. O que sí me pese. No, no, no. Esto se me pese. Que se me pese. Se me pese a la sensación de la fuerza. Sí. Lo de Adbringer también estaría bien, pero quiero críticos, no es por eso. Ahora sí me haría el 15. ¡Uy, Dios! ¡Dome a matar! ¡Uf! 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 ¡Lorpe! O sea, yo creo que su rendero es un poco exagerado, pero igual. ¡Lol! ¿Qué pasó? Se quedó pegado al servidor. ¡Uf! Ok. Estoy viendo que me cae sin internet. No hay verdad! What?! What the f... Ah... Gracias. 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 Se me cayó esta mierda mucho tiempo. No, pero se me cayó fue mi Internet. El titan está bajo ataque. El enemigo ultimate down. Ataca, fuego, giant. Cuidado. Cuidado. Defensa, fuego, giant. Defensa, fuego, giant. Defensa, fuego, giant. Bueno, pues como que nos afectó mucho a mi equipo que yo no hubiera estado ausente. Se las han... sabido apañar. Como idea mi amigo Eje. Mmm. Y el último paso es... Y el último paso es... ¡Corre! Ya va. Ya está ahí. Me gustaría salir de ahí... Uhhh... Ya no están a 2... Y el último paso es sobre... ¡Eres tan inteligentes! Double kill. Soy por eso. Ellos no van a salir. Estás matando, Spree. Ah, vamos. Te romperé. No, no, no. No, no. No, no. Uff, lol. Creo que le pegue a un mordisco, ¿no? Defensa, 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 defensa. Defensa, defensa, defensa. Ya. Voy a un mordisco. Voy a un mordisco. Voy a un mordisco. Voy a un mordisco. Hola. Voy a un mordisco. Voy a un mordisco. Voy a un mordisco. Defensa, defensa, defensa. Venga, dejadme. Voy a ir a un mordisco. Y un activo más. ¿Cuál? Este. Ya que estoy tan chayicero. Cambio de posición. Me gusta más dejar esta posición. Una de mis posiciones preferidas. Tener el blink a la izquierda y el beat a la derecha. Estoy viendo a los enemigos. No creo que sea capaz de hermézco yo. No, no voy a caer. Imagino... ¿Qué podría? ¿Qué podría? No, no voy a caer. No voy a caer. Hubiera podido si no me hubiera dejado el tramo en la calle. Podría cambiar el titan Bane por el... Por el Executioner. Para pegar más básicos, pero pues... Igual si está bien. Igual no tengo una velocidad de... De ataque speed baja. Velocidad de ataque speed. Velocidad de ataque baja no sé. No, 34 está... Bastante bien para no tener un solo item de... Velocidad de ataque. Por ser asesino. No. 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 Una... No. 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 Suscribimos. alguna vez ha sido una penta, yo creo que una vez fui una penta, pero no me acuerdo bien cuándo. La modusa está un poco paranoica. Son un poco asustados mis compañeros, pero fácilmente nos pueden remontar. No me gustan bien, sé por qué me girar el buco. Ui, tranquilo. Lo la volvió a nada. Lo la volvió a nada. y adelante. Creo que no van a ganar. Creo que perdimos. ¡Lol! No tiene ganas. ¡Lol! Ok. ¡Uf! Bueno, igual esa no ha sido mi peor remontada. Pues a mí me han remontado unas peores, pero pues está bien. ¡Gigi! ¡Ah, el que no lo haya notado! Sí. Ya me puse el godpack, entonces me devolvieron este... Este favor, 361 mil. A ver. A ver. A ver. A ver. Que no se extrañe que... No se extrañe que... Que si es por ese... Por favor. No no se gota. Vamos a ver. Ahí llegó general. Un saludo para... Mi... Mi... Mi befo general. Además que no se vio porque ahí está mi cara. Lo lamento. Bueno, hice bastante buen daño con... Fenrir. Balan, que también hizo muy buen daño. Porque llegó a su let bien. Bueno. Y pues qué decir. Vamos a comprar un... ¿Qué es esto? Eso ya está. Ese skin ya está. Pues esto lo vamos a comprar después, pero ahorita vamos a comprar un... Un cofre de estos que... Vamos por Loki. ¿Qué me saldrá? Loki, bueno. Y... Este. Este es el que yo quiero a Shaq. Y me sale el... Guard. Claro que sí. Shaq. Ahí está. Aquí me podría salir de... Acá no creo que salga un... Un recolor o sí. Vamos a intentarlo a ver qué sale. Vamos a darle. Tier skin... ¿Quién? Artir. ¿Cuál es ese? Ah, está bien. Está bien, está bien. O sea, el que... El que se quiera ir ya... Eh... Le doy su despedida. Y... Bueno gente, ya saben que si les... Gusto el video, le dan me gusta porque me gusta cuando les gusta. También si pueden, no lo han hecho, se suscriben. Traten de subir videos todos los días. Hoy tratan de subir por lo menos videos. Día por medio. Y también si pueden, lo comparten con sus amigos y con toda su familia. Se suscriben si no lo han hecho. Y... Pues... De nuevo, muchas gracias por ver el video. Y nos vemos en la jungla. Hasta luego. Bye. Listo. Tú ya terminaste. Vamos a... A cacharrear por acá un poquito. Eh... Por acá... Sores... Cofres. ¿Qué me falta de acá? Me gustaría saber qué me falta. Me gustaría saber qué me falta. Me gustaría saber qué me falta. Tres, 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 tres... Cofres. A ver si compramos otro que sale. Aput push. Un BOISEPACK. Y un Buster, me imagino. No. Eh... Muchas gracias, hombre. Water Skin... Skiddle. Sería un... Water Skin... Eh... Me está saliendo fúre Water Skin. Water Skin Diamond. ¿Cómo no? El último, el último. Avatar de Amunshorn. No, ¿qué es esto? A ver, eh... Me está saliendo caca. Bueno, y la odisea. Vamos a comprar esto. A Medusa. Medusa y Dusa. Ya. El voice pack de Anubis. Digo, es de Nuki. Y Kepri. A cuando ya será que yo quería. Si vamos a abrir esto, ¿qué me sale? No. 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 nos trajo el río, fue suficiente por ahora. Y pues nada gente, muchas gracias por ver este video. Espero que les haya gustado esta última temática y al que se sorprendió por esto, pues sí, fue porque compré el gotpack, entonces me devolvieron todo el favor. Y la gema, no sé dónde habrán salido. Muchas gracias por ver el video y nos vemos en la Ingla. Hasta luego, se cuidan.